Toma posesión el nuevo gobierno checo, encabezado por el conservador Peter Ciala. Una coalición europeísta de cinco formaciones, conservadoras y liberales, junto al progresista partido pirata. Se fraguó tras los comicios de octubre en los que Ciala se impuso por un estrecho margen al primer ministro saliente, el populista Andrei Bavi. Pero son la pandemia de coronavirus y el aumento de la inflación los que plantean retos políticos inmediatos. El nuevo ministro de Sanidad, Dastimil Válek, ha indicado que el gobierno considera la posibilidad de prorrogar el estado de emergencia de 30 días declarado por el anterior gobierno para hacer frente a un aumento récord de las infecciones por coronavirus. El nuevo gobierno ha prometido presentar un plan para ayudar a los afectados por los altos precios de la electricidad, uno de los factores de la elevada inflación que alcanzó el 6% en noviembre. Gracias. 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 Gracias.